www.feyyaz.com ¡Cállate ya! ¡Ey! ¡Súbete enseguida! Él te anda grabando. Quisiera ya como un extrañero que prueban. Un masito, ¿no? Dírtelo, por favor. ¡No! ¡Métalo con amor, eh! ¡Métalo con amor, eh! ¡Ya, con eso! ¡Ya, ya, ya! Que los pongan en el pasillo. Pongan en el pasillo y lo pisan. Saltaron el carro. Ni que alguien tiró una bomba ahí. ¡Lempio el carro! ¡Lempio el carro! ¡No se te mueven por así! ¡No! ¡No se te mueven por así! ¡Vaya, chéllame! ¡Esa mano, olito! ¡Esa mano, olito! ¡A Mayrani, esa mano! ¡Luci! ¡Esa mano, olito! ¡Esa mano, olito! ¡Luci! ¡Esa mano, olito! ¡Mira, pudoque! ¡Viva! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Luci! ¡Luci! ¡Esa labio, por favor! ¡Despéguense! ¡Píntatelo! ¡Despéguense! ¡Despéguense! ¡Ey! ¡La pantalla de plasma! ¡Y mi casa con clima! ¡Ey! ¡Ey! ¡Por mayor seguridad! después se les va a invitar a su familia que ven el vídeo por mayor seguridad y aquí para allá después se les va a invitar a su familia que ven el vídeo aquí se les va a invitar a su familia ¡Suscríbete al canal! Para que haya evidencia de que vinieron Para que diga hasta Carolina que llegaste Porque a la mera hora me van a decir Hola, pica de madre el chile ¿Y con café más sabroso? ¿Y con café más sabroso? ¿Y con café más sabroso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Un chico me dijo que no pica nada ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos parados? Esa evidencia para que digan que sí vinieron Una vez que rato van a decir que no llegaron ¿Qué es lo que está pasando? ¿Para que diga que viniste? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Te merece ir al Javier? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a parar al Javier con Javier ¿Listos? ¿Para que diga que viniste? Para que sonríamos con el frijolazo de los dientes ¡Gracias! ¿Qué tal de comer y comer y comer? No importa ¡No te... no te... no te... ¡Eh! ¡Presime, te termino! ¿Qué tal viendo tú? ¡Va, no! Dinos tu experiencia en Santiago ¿Qué tal el chile? ¡Más! No, el chile es mi feliz ¿Qué más quiere más? ¡Vete aquí, mira! Con pinzas se va a sacar esa madre, güey ¡Ve! ¡No, me lloró! Él va a hacer carrera de costal Lo hacen bien, va a hacer mucho Inviten a su familia mañana Un disco donde está este... ¿Dónde está Irán? Un disco donde está este... Teachila ¿Dónde está... Berta ¿Dónde está... Camilo? Sí, Camilo ¿Dónde está... Matilde? Matilde El primer fin... cap... ¿Dónde está...? Vaya, les aj mobile jifera... ¡Va a baj uploading! ... ¡ículo 20 ene! ¡Va a baj improve! ¡Dónde está teigrán! Por Alrighty... ¿Dónde está toque... Looza, ¿está? Están grabándonos de hartos de santo en el asque Como que épico nuestro santo que tenemos a visitar, ¿verdad? ¿Qué te parece? ¿Dónde los van a rapear estos güey? Ya te dije Te dije ¿Pero qué te parece? ¡Gracias!